hola jóvenes como han estado haciendo el último detalle haciendo el el floor de esta instalación de esta instalación del grout aquí no le quise poner color blanco porque el blanco como que se me hace medio en un shower se ensucia muy rápido y le puse un siller como color gris que combine con este fíjense en qué espectacular baño un espectacular shower hice el vídeo número uno y el 2 como como lo fui dejando dos jaboneras quedó hasta arriba voy a poner después el vídeo del final ahorita lo ando alterando limpiando le instale el grout el grout ahorita la nueva última limpiada al último siempre queda un polvito pero ya que esté seco esté seco se siempre se quita con un trapo pero instalación del grout ahorita no está dando esto esta pieza se mira espectacular en este squash este es un asiento bien suave aquí se me está dando una idea de qué hacer en este asiento con el agua acá saliéndote bien sentado acá bañándote a gusto relajado la nota de las patrullas las patitas acá de este lado también tienes agua instalación del grout no sé si es el vídeo del 2 no creo que si es el vídeo cuando estaba empezando pero ese es el vídeo final después de mostraré todo cuando acabe totalmente este baño de pies a cabeza se hizo no lo aventamos no está no hay mucha luz pero después va a brillar cuando ya está todo conectado me gusta que entre bien hasta adentro para lancho todo para lancho ok recuerden muy bien que si dios me da vida salud y trabajo nos llegaremos mirando